Nos quedamos en la localidad de Aldao, estuvimos hablando con Alejandra Meyer, la profe de pintura. De ayer que funciona justamente en las instalaciones del club, nos cuentan cuál es el trabajo e invita también a aquellos que quieran participar. Acá estamos desarrollando en el club de Aldao dibujo y pintura, arte en general, podemos hacer algo de reciclado, escultura. Y trato de dar la clase lo más seria posible, en el sentido de que no es tan libre. Puede ser un poco libre, pero quiero la técnica. O sea, quiero que aprendan, despacito, despacito, a hacer bien con su asimetría, un rostro, con todas sus proporciones, un caballo o cualquier tipo de animal, un paisaje, cómo se va formando un paisaje para hacer un hermoso cuadro. O sea, en general, y los materiales, o sea, de conocer cómo es un lápiz, que no todos los lápices son iguales, los papeles, las pinturas, los pinceles, distintas técnicas, y así nos vamos explayando. Y los chicos, bueno, se van divirtiendo y a medida que yo los voy conociendo, voy viendo cada cual en qué se especializa más, como quien decir, ¿no es cierto? Entonces es algo, ahí está lo libre, en lo que le gusta. Y yo hago hincapié en lo que le gusta para que eso lo hagan medianamente lo mejor posible. Alejandra, ¿en qué horario estás trabajando y para qué edad está dirigido el taller? Estoy trabajando los martes, desde las 6 de la tarde a las 7 y media, y le da desde 4 años hasta no hay topes. Contabas, fuera micrófono, toda una vida, como profesora de lo que es el arte, el dibujo, la pintura. Toda una vida, toda una vida. De los 18 años, cuando me recibí, empecé a dar clases, en 19, 20, ya estaba embarazada de mi hijo Daniel y ya daba. Por eso digo que muchos alumnitos vienen con sus papás alumnos ya. Digo, qué vieja que estoy. Pero empecé de muy jovencita y es una cosa que me apasionó toda la vida, de chica. Bueno, con respecto a los materiales, desarrollé un grupo de dibujo que las mamás, o sea, tengo el grupo de WhatsApp, que ya tienen y saben previamente qué traer, qué clase especial, si va a haber una clase especial. Hoy, por ejemplo, vamos a acomodar, vamos a hacernos nuestros propios cestos de basura, reciclando cosas, entre todos vamos a tratar de adornarlo y armar. Pero, o sea, ellos previamente saben siempre su carpeta de dibujo con sus lápices, pero si vamos a hacer algo especial, como ya les hice hincapié en reciclado, que junten yerba, no tienen la yerba, que vamos a hacer macetitas biodegradables. Alejandra, con respecto a las inscripciones, para aquellos que se quieran sumar, ¿con quién se tienen que comunicar? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Bueno, ahí, bueno, a mi teléfono que tienen, cuando hicieron la publicidad para la clase de dibujo y pintura, acá en el club, con las chicas que hacen socios, tienen que ser, esa es una de las requisitos, tienen que ser socios del club, se asocian al club y después, bueno, vienen, y la clase es como si fuera particular, pagan la clase la hora, hora y media, la hora que estén, y en eso es libre, no es mensual. O sea, vienen, pagan la clase y se van. Pero, ya te digo, siempre con mucha seriedad, mucha responsabilidad de que las cosas las hagan bien. Imaginarme es con el orgullo de siempre de enseñar lo que sé y que me superen mucho mejor, y que mis alumnos, y tener muchos alumnos de todas las edades, y que les encante, y a fin de año hacer una gran exposición. Gracias. 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 Gracias.